Ese partido nos trae muy buenos recuerdos, no solo por el resultado sino por lo que vimos en las gradas. La gente al final se volcó, estuvimos muy arropados, fue un gran espectáculo y así esperamos que sea mañana, que pese al ligero frío, nosotros con nuestro fútbol intentaremos que la gente disfrute. Al final ha sido un año de clasificación para el Mundial muy bueno, yo creo que hay que seguir en esa línea y bueno, delante tenemos una selección como Polonia que nos va a poner las cosas difíciles, que es un equipo fuerte, un equipo intenso y que mañana vamos a tener que dar el 100% todas. Una de las cosas que nos caracteriza es que cada concentración queremos ser mejores, entonces esa autoexigencia es muy positiva de cara a esa preparación para el Mundial y bueno, esperemos que mañana, como dice el míster, venga mucha gente a animarnos, a disfrutar de nuestro juego y ojalá nosotras sepamos corresponderle de la mejor manera y que disfruten viéndonos. Gracias. 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 Gracias.